Hoy por hoy, Las Palmas. David Perdomo. Cadena SER. Hoy hemos invitado a nuestro café del mediodía la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin. Una asociación que tiene a unos 2.000 asociados y que tienen en común que han sufrido las malas prácticas por parte de sus bancos, de las entidades financieras. Ella se llama Patricia Suárez y está con nosotros porque está en Gran Canaria para dar charla a los afectados por la hipoteca multidivisa. ¿No es así, Patricia? Muy buenos días. Buenos días. Exacto. Estamos hoy en Las Palmas y mañana en Tenerife para informar a todos los afectados por hipoteca multidivisa de las posibilidades que tienen de reclamar, la jurisprudencia que hay, los distintos casos que ha habido ya en la isla y bueno, sobre todo para demostrarles que se puede ganar al banco y que hay que intentarlo. Exactamente, ¿qué es una hipoteca multidivisa? Una hipoteca multidivisa es una hipoteca que se comercializó y que se hizo, se puso de moda, por decirlo de alguna manera, en 2007-2008 y lo que nos decía el banco sobre todo era, te vas a ahorrar en el tipo de interés porque el Euribor está muy caro, si yo te pongo la hipoteca en yenes o en francos suizos, el tipo de interés es más barato y por tanto la cuota te va a salir más baja. Lo que no se le dijo al cliente es que toda su hipoteca se iba a indexar en la moneda, ya fuera yenes, ya fuera francos suizos y que por tanto su deuda iba a variar hacia arriba o hacia abajo según variase el euro. ¿Qué sucedió? Que en 2008, como todos sabemos, la crisis hizo que el euro se depreciase frente al resto de las divisas y la mayoría de la gente que tenía esta hipoteca resultó que el que debía 100.000 al día siguiente debía 130.000, 140.000. Es decir, vieron aumentada su deuda en un porcentaje altísimo. El problema que han tenido además es que, al contrario de lo que decía el banco, que si hay un problema no te preocupes, que te vas a cambiar de moneda y listo, te vienes a euros y no pasa nada, pues no. Porque cuando ya la gente se daba cuenta del riesgo que había ocurrido, era demasiado tarde, ya la deuda había incrementado y venirse a euros suponía aceptar lo que ellos llaman la consolidación de la deuda. Es decir, que ya no debías 100.000, que debías 140.000 de golpe. Claro, fue una estafa en toda regla. Los abogados no les gusta llamarles estafa porque dicen que, claro, que el tipo penal no es este, pero yo como afectada, como usuario financiero que he sido y afectada por otro producto también tóxico, reconozco que el sentimiento que tenemos los afectados es de engaño, de estafa. Qué duda cabe. Bueno, ¿cómo fue tu caso? Mi caso es diferente. Yo tenía un swap, una cobertura de tipos. También el sistema es básicamente el mismo. El banco ve que viene la crisis y entonces sabe que los tipos van a bajar y qué hacen los bancos de aquella época. Además, un día como hoy que se está debatiendo en la Unión Europea, en el TUE, si el suelo va a ser retroactivo o no. Los bancos colocaron suelos en las hipotecas y los que ya teníamos hipotecas nos colocaron un swap, que es como un suelo pero en un contrato independiente. Entonces, mi cuota bajó porque bajó el Euribor, pero yo tenía que pagar el swap, con lo cual mi cuota a la larga no bajaba. Y eso fue lo que me pasó y en 2009 fundamos la asociación y empezamos a defender a afectados como yo y como tantos españoles que, desgraciadamente, con la crisis se han visto inmersos en esta situación. Porque en tu caso tú no eres abogada. Yo no soy abogada. Eso lo tengo que aclarar y además tengo que decir que estoy muy orgullosa de ello. No soy abogada, soy afectada por un producto financiero. En la asociación somos todos afectados. La junta directiva somos afectados. Tenemos abogados, pero son independientes a la asociación. Porque creemos en la independencia de esta asociación y en que es importante, además, haber sido afectado para comprender a la gente, para saber por lo que están pasando. Bueno, hoy estás en Gran Canaria para hablar de eso, de esas hipotecas multidivisas. En nuestra isla, ¿cuántas personas pueden haberse visto afectadas por este tipo de contratos? Pues mira, un número no te lo podría dar porque solo tiene la banca, pero para que te hagas una idea, hoy tenemos casi 100 personas confirmadas, que es bastante. Es bastante. Entonces, no sabemos. Se dice que hay unas 70.000 personas en total en toda España. Pues no sé cuántas puede haber en Las Palmas y en Tenerife, pero hay. Hay bastantes. Bueno, entre 2007 y 2008 este tipo de hipotecas fue firmado de forma masiva y era un gancho, ¿no?, que utilizaban los bancos para atraer clientes. Sí, además, el banco no es tonto. El banco tiró de gente con sueldos fijos. Entonces, tenemos muchos colectivos de bomberos, de policías, pilotos, azafatas, también personal sanitario en los hospitales. Tengo en mente ahora a una asociada que precisamente está con la demanda ya puesta y que pertenece a este sector. Y realmente lo que buscaban era gente que tuviese un sueldo fijo. Y además, al pertenecer a colectivos, también hubo mucho boca a boca. Entre ellos se fueron contagiando y no hubo una reacción responsable por parte de la entidad financiera que podía haber dicho, oye, tu amigo o tu compañero de trabajo te ha dicho que esta hipoteca es muy buena, pero te ha contado también estos riesgos. Porque otra de las cosas que dicen las entidades es, es que ellos vinieron a pedirlo. Ya claro, vinieron a pedirlo porque el otro le dijo que era muy buena hipoteca. Pero tú no lo desengañaste, no le dijiste, tienes este riesgo, si estás dispuesto a asumir este riesgo, firma aquí. Ese es el tema. Nosotros defendemos que no se dio toda la información. Bueno, estas hipotecas multidivisas me imagino que cada afectado habrá tenido que pagar más o menos, dependiendo de la hipoteca a la que haya llegado. ¿De media cuánto podríamos estar hablando que se le incrementaban sus hipotecas? Pues de media hora mismo, la mayoría de la gente está en un 30% más de lo que pidió. Es decir, han pasado 8 años, han pagado religiosamente mes a mes sus hipotecas y tienen un 30% más de deuda de la que pidieron al principio. Cuando hacemos las cuentas, nosotros en las demandas las acompañamos siempre de un informe pericial y ahí se ve cómo han pagado más en cuotas y cómo les ha aumentado la deuda. Y es una práctica que hacían todos los bancos. No creo que todos. De hecho, no tenemos todos. Yo, si me dejas decir bancos, te digo cuáles son los más activos en esto, ¿no? Que han sido fundamentalmente Bank Inter. Bank Inter tiene más del 50% de las hipotecas multidivisa en España. Luego sigue Barclays y Banco Popular. Y luego ya nos vamos a Caixa Cataluña, La Cucha, ya con menos proporción. Bueno, ¿y ahora hoy por hoy se siguen firmando hipotecas multidivisas? No, no. La banca no es tonta. No, no son tontos. Ahora mismo el euro está muy bajo, entonces ahora no interesa. Aparte que entiendo que se asume el batacazo que se han llevado sus clientes. Y de hecho, nosotros tenemos estudios que demuestran cómo este tipo de hipoteca se fue colocando en Australia, luego en Nueva Zelanda, luego en Islandia. Se ha ido pasando de país en país como un virus. En algunos sitios incluso se ha prohibido. Y llegará el momento, eso espero, porque para eso luchamos también aquí. En que también en España se prohíban porque este productor no es manejable por un cliente de a pie. Claro. La banca antes de la crisis, no sé ahora, pero antes de la crisis sí que utilizaba mucho su posición de poder frente al cliente. Yo creo que lo que utilizaban era la confianza. Los comerciales de banca tenían una confianza con sus clientes. Después de la crisis lo que ha sucedido es que la propia banca ha cambiado la gestión. Lo que ha hecho es hacer que los comerciales no tengan tanta confianza y para ello los ha estado rotando. Uno va a su sucursal y seis meses después hay nuevo personal, precisamente para que el comercial no empatice. Y se ha perdido la confianza. Nosotros desde la asociación una de las cosas que defendemos es que esto no se arregla con todas las demandas que podamos poner desde la asociación o los afectados en general. Esto se arregla con un cambio de cultura bancaria. Y para ello la banca tiene que poner de su parte. Porque lo que no puede ser es que un negocio como es la banca, que está basado en la confianza con el cliente, uno entre a la sucursal llevándose la mano a la cartera. Es que eso no puede ser. Uno no cabe en la cabeza de nadie que vas a entrar a una farmacia dudando de si esa persona te va a dar el medicamento que necesitas o no. Esto tampoco, no puede suceder en el banco. Entonces yo desde aquí apelo a las entidades financieras a que reflexionen, a que mediten, si les compensa perder la confianza de sus clientes, si les compensa seguir colocando este tipo de productos. Y después de la crisis, con toda la que ha caído, ¿se siguen aprovechando de nosotros? Sí, sí, sí. Sinceramente sí. Por eso les digo, por favor, una reflexión. Sí, mira, nosotros tenemos casos que ya desde aquí advierto, hipotecas que se están firmando y que tienen cláusulas de lucro cesante. Es decir, tú, uno cuando firma una hipoteca sabe que tienes que ver el diferencial, la comisión de apertura, la comisión de cancelación, cosas básicas. Bueno, pues entre medias uno piensa que por amortizar total o parcialmente la hipoteca va a pagar una comisión de tanto, pues no. Detrás de esa cláusula te vienen otras tantas que hablan del lucro cesante. Es decir, si la entidad va a perder dinero porque tú le amortizas la hipoteca totalmente, te va a cobrar una cantidad que además no te dicen muy bien cómo te la van a calcular. Te ponen ahí, el que te pone alguna fórmula, el que no ni eso, y resulta que no solamente tienes que pagar la comisión, sino que también tienes que indemnizar a la entidad por cancelar la hipoteca. Pero que esto te pasa, tú contratas la hipoteca o la cancelas mañana y les tienes que pagar. Y esto no lo están diciendo. Entonces, desgraciadamente, sí, siguen abusando de la confianza de la gente. Siguen abusando y además, por ejemplo, de hipotecas multidivisas también en España son muy famosas las cláusulas suelo, que justo hoy Europa está juzgando si esto es legal o no. Sí, sobre todo lo que esperamos de Europa es que nos diga que efectivamente la nulidad de la cláusula suelo conlleva la retroactividad. Es decir, que nos devuelvan las cantidades desde el momento de la firma. Sabemos que está la sentencia del Tribunal Supremo y las posteriores que dicen que a partir de mayo de 2013 se devuelve, no antes, pero creemos, yo desde la asociación defendemos que se debe devolver desde la fecha de suscripción. Y este es el debate que está habiendo hoy en Europa y que esperamos que Europa nos apoye en esto también. La cláusula suelo es otra de las grandes, no llamamos estafa, pero sí de las grandes mentirijillas que nos ha metido la banca. A ver, son estas cosas que nos han colado, que nos han colado, ahí como que no quiere la cosa, como tú dices. Y sobre todo lo importante aquí es, realmente, ¿por qué nos colocan cláusulas suelo y swaps en 2007-2008? Bueno, pues porque la banca tenía que asegurarse los ingresos. Sabía que entrábamos en la crisis, no sabía en qué medida, pero entrábamos en la crisis y entonces te coloco una cláusula suelo, un swap, para que mis ingresos no bajen. Esto es una realidad. Y luego, bueno, lo que dice el Supremo, que en eso sí que estamos totalmente de acuerdo, que son cláusulas que no superan el control de transparencia y que la banca está obligada a hacer unas simulaciones, unos escenarios razonables para que el cliente pueda saber cuánto le va a costar. Y esto, pues, no lo han hecho. Bueno, vamos a recordar dónde vas a dar las charlas, Patricia. Sí, aquí en Las Palmas, en el club. En el club Natación de Las Palmas, ¿no? Exacto, en el club de Natación de Las Palmas, a las 5 de la tarde, es la calle Emilio Ley, y luego mañana en el Centro Ciudadano Las Madres, Padre Anchieta, de La Laguna, a las 8. Mañana es a las 8. Hoy es a las 5, mañana a las 8. ¿Y cualquiera puede acudir? Cualquiera puede ir. Nosotros hemos hecho un previo de inscripciones para un poco controlar el aforo, pero si no se ha apuntado puede acercarse por allí hoy que estaremos encantados de atenderle. Y lo importante, Patricia, es que la justicia da la razón muchas veces a los clientes. Sí, muchas, pero muchas. De verdad, les invito a que entren en nuestra web www.asufin.com tenemos un ranking de sentencias organizado por productos, no solamente hipoteca multivisa, tenemos de todo, IRPH, cláusula a suelo, derivados financieros, de todo. Y verán cómo en un 90 y pico por ciento los jueces están dando la razón a los clientes porque la tenemos, porque nos han colocado productos sin darnos toda la información. Claro. Quedarse en casa es lo que puede hacer una persona que está afectada por este tipo de prácticas. Pues sí, sobre todo teniendo en cuenta que si te quedas en casa, el banco le va a salir barato delinquir. Claro. Bueno, pues con ese mensaje nos tenemos que quedar. Patricia Suárez, te agradecemos que hayas estado con nosotros en Hoy Corre de las Palmas y también por todas las explicaciones que nos han dado. Y muchísima suerte con esa asociación de usuarios financieros. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.